bienvenidos como están a este 15 del 10 del 2019 como están como pasaron como están pasando la luna ya está pasándose o paseándose por el signo de tauro quiere decir que en ese pasaje que tuvimos el día de ayer pasó por encima del planeta principal no virtualmente pasó por encima del planeta urano entonces hubo una conjunción de la luna y urano en tauro que generó en todos como una necesidad de cambiar nuestra nuestra percepción de cómo gastamos el dinero o como lo queremos invertir en este momento el cielo se dispone de una manera muy especial está en oposición la luna y urano están conjuntos en tauro y mercurio y venus están en escorpio eso hace que estén en oposición entonces hay energías que son muy diferentes que están opuestas entonces todos vamos a sentir como que no entiendo al otro que lo que dice no tiene razón que tengo ganas de pelear que tengo ganas de sacar todo lo que pasó antes y te lo tiro en la cara viste todo como una cosa media rencorosa desde la palabra pero también muy incoherente no porque lo que da la luna con urano es como locura y opuesto a mercurio y a venus da como esa sensación de que me están diciendo yo no entiendo lo que están hablando es como cosas muy muy traída de los pelos entonces es probable que esos acontecimientos no sucedan el día de hoy a todos no no sólo no sólo afectan a tauro y a escorpio nos afectan a todos bueno el 15 número de la materialidad del contacto con lo material y la concreción es económicas y materiales el primer día del primer número del día de hoy es el 15 después esto lo quedamos en un 6 que está hablando de el momento de encontrarme con el otro después todo pasa a un 10 grandes tendencias y grandes movimientos y el 1 que es el volver a empezar cuando hablamos del cielo cada día cuando yo te abro del cielo vos te lo imaginás pero en la guía 2020 están los cielos de todos los días del 2020 seguramente encuentres acá muchas muchas respuestas a lo que va a estar sucediendo en el 2020 cómo nos prepara el cielo cómo nos prepara el 2020 va a estar pero repleto de acontecimientos importantes por lo tanto vos lo que tenés que hacer es irlos como sabiendo y sobre todo teniendo contacto con esas situaciones que no generan cambios si quieres encargar la guía al 094 027 992 y nosotros se la hacemos llegar a cualquier rincón del país pero están todas las librerías te lo aviso porque ya están todas las librerías bueno nosotros el comienzo siempre tiene que ver con el primer paso el fin de semana nosotros tuvimos como un primer paso no ese primer paso que damos frente a la luna en aries que tuvimos ahora la luna está en el signo de tauro es una luna de concretar y para vos aries esta es tu luna del dinero entonces el emperador te da gran estabilidad no sólo económico sino te da gran estabilidad a nivel personal sentís que todo puede ser como muy claro muy manejado como muy viste como que con mucha seguridad también pero especialmente en lo económico o sea que aprovecha las situaciones económicas que aparecen porque realmente te vienen muy bien tauro la luna te está visitando también te preste visita el planeta urano vas a estar haciendo aspecto continuamente todo el año con la gran conjunción en capricornio entonces cada vez que haya un movimiento planetario estate alerta porque es como bueno qué va a suceder cómo me siento hoy para mí es como lo que te decía toma nota cómo te sentiste hoy cómo te sentís hoy no es como bueno cosas no sé yo me tengo una libreta donde anoto bueno hoy con la luna acá me pasó tal cosa o me sentí de tal manera eso no nos permite nos facilita el darnos cuenta cómo nos vamos a sentir tu carta es las el caballero de copas el caballero de copas es una propuesta amorosa alguien viene a hablarte de amor alguien viene a decirte bueno cómo te sentís te cuido te acompaño me quedo contigo o sea hay alguien que quiere compartir un espacio emocional contigo y yo creo que vos te vas a sentir más que contento vamos por el signo de gemis la luna está todavía a tu espalda los grandes cambios que te propone urano desde tauro en este día de hoy se ven como más incrementados incentivados y vos aceptas esos cambios tu carta es el 3 de copas y el 3 de copas se está hablando de una celebración un momento de compartir con las personas que vos querés lo que vas a compartir es una celebración puede ser un nacimiento un acontecimiento no sé profesional algo que te va a poner contento vamos con cáncer los amigos lo los encuentros lo social es un gran momento social para vos y tu carta es el 10 de espadas que habla de determinar algo se termina algo que te generaba mucho estrés que podés dar solución no habría ningún otro problema le podés dar fin a eso que a vos tanto te preocupaba o que tanto estrés te generaba vamos con el signo de leo los esta luna te viene muy bien es la luna de los logros y tu carta es el 7 de copas te aviso el 7 de copas se está hablando de un momento donde yo fabricó realidades que no son ciertas mucho cuidado entonces porque el 7 de copas es como construcciones en el aire de cosas que no son a no ser que vos te estés sumamente inspirado y tu profesión tenga que ver con eso sino alerta y cuidado sobre todo si tomas medicación porque puede haber alguna medicación que estés tomando mal o que esté mal vamos con virgo hoy es el crecimiento profesional muy buena luna para vos y tu carta es el caballero de oros que es el que te trae dinero el que te soluciona asuntos económicos entonces se resuelve hay una resolución algún problema económico que algo que realmente te preocupaba mucho pero ahí se van a solucionar y te vas a sentir súper bien seguimos con libra libra esta luna te propone transformarte te propone reciclarte te propone hacer cambios desde lo más profundo te propone que cambies algunos aspectos de tu vida que te podían tener como acorralado como que sentías una prisión como sentías que no lo podías resolver bueno a esa esa esta luna de hoy te propone eso la carta del día de hoy es el juicio final alguien te va a estar evaluando puede evaluarte alguien o tal vez seas tú el que se evalúe no yo para mí el juicio final es una gran evaluación propia ya estamos preparados y sabemos cómo tenemos que evaluarnos de repente sos vos el que tenés que evaluar o ver o evaluar por dónde está yendo del rumbo de tu vida en este momento saber si quieres ir como viste que a veces como parece como que la vida aparece como trenes que nos llevan sin preguntarnos a dónde y de repente quieres evaluar cómo tenés que manejar esta situación vamos con escorpio la luna está enfrente afectando tu vida de vínculos de relaciones y también la de los socios y tu carta mira qué buena el sumo sacerdote está hablando del conocimiento de algunos documentos o papeles seguramente el sumo sacerdote te ayude a tomar contacto con un conocimiento de algo que ni te imaginabas entonces toda la información que te llega hoy es sumamente productiva aprovechar bueno a generar ideas que sean interesantes vamos con el signo de sagitario avances para vos a nivel laboral el trabajo te exige y te reclama y vos estás recansado y tenés que estar como recontento igual pero bueno son momentos interesantes tu carta es el 9 es el la alegría el 9 de copas estoy contento estoy alegre sé que lo que sucede alrededor mío está bien es un gran momento pero igual estás cansado si se entendés algún síntoma te duele la panza te duele la rodilla te duele algo hay que ir al médico porque es un momento donde hay que ir al médico o sea que presta atención a eso capricornio desarrollo crecimiento y tu carta es la suma sacerdotisa que está hablando de un secreto ojo capricornio hay un secreto y el secreto debe ser o tendría que ser eso que vos estás maquinando que lo tengas que proteger protege los secretos que estás teniendo ahora o sea que presta atención a lo a los que son tus secretos vamos a acuario la casa del territorio tal vez tengas ganas de mudarte o modificar ese espacio en el que vivís y tu carta es el 8 de copas el 8 de copas está hablando de que abandono algo que no me hace bien dejo pasar dejo ir no me involucro no no generó ningún tipo de contacto con algo que no me gusta intento por lo menos este tomarme idea de las situaciones que quiero cambiar o las situaciones que quiero transformar vamos por piscis hoy es el día de la comunicación y la venta y tu carta es el 10 de copas que habla de la gran celebración un muy buen momento un fuerte momento que te hace celebrar todas las buenas cosas que están sucediendo este gran momento es realmente para celebrar o sea que disfruta de lo que te pasa disfruta del momento que estás viviendo disfruta de todo lo que te rodea porque realmente uno tiene que estar pensando en qué cosas buenas nos suceden a veces es difícil darse cuenta de qué cosas lindas nos están pasando esta alunación te ayuda a recuperar vínculos rotos es una luna social pero es la luna que nos ayuda por ejemplo si estamos medios enojados con un hermano medios enojados con un cuñado con un primo bueno es una luna que nos permite negociar de una manera interés interesante una manera discreta algo que de repente pensábamos que no lo íbamos a poner manejar siempre podemos manejar todo por lo tanto vos hoy dedícate a ser feliz y hacer feliz ser feliz tú y hacer feliz a los que te rodean y a los que te quieren te recuerdo que la guía la encontrás en todas las librerías pero por las dudas te paso el celular si quieres encargar encargarla el 094 027 992